Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el domingo próximo, 19 de marzo, a partir de las 16 horas, vamos a realizar la Caminata por la Vida que organiza Bralsec. Este es el segundo año que vamos a ser partícipes de esta actividad a través de la Dirección de Deportes y, por ende, del municipio. Así que, bueno, contentos de poder colaborar con esta institución. Bueno, nosotros siempre consideramos que trabajar con las instituciones es muy importante. Así que, bueno, en este caso, por el motivo que se va a realizar la Caminata, es un placer poder ayudar a Bralsec. Así que, bueno, acá María Celia y Cristina pueden ultimar los detalles de lo que va a ser la jornada del próximo domingo. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar? Vamos a hablar un poquitito también para la gente que nos está viendo cómo va a ser la actividad en sí, ¿no? Bueno, como todos los años, en el mes de la mujer, Bralsec realiza la Caminata por la Vida. Invitamos a toda la comunidad. A partir de las 16 queremos ya empezar la caminata. O sea que a partir de 2 y media a 3 de la tarde, la gente de Bralsec va a estar inscribiendo y vendiendo este año la camiseta que nos representa todos los años. ¿Cómo va a ser la inscripción? ¿En qué lugar físico va a ser? La inscripción ya la estamos realizando en la sede de Bralsec, de lunes a viernes de 16 a 18. Y en la pista de salud directamente vamos a estar las señoras de Bralsec inscribiendo. A partir de 2 y media a 3 de la tarde. Bueno, una actividad más que realiza Bralsec relacionada también con la salud, ¿no? Muy bien, sí. Caminata por la Vida 2017, que ya tiene muchos años. Juan dijo dos años, pero lleva 10 años esta actividad en la institución. Caminata por la Vida 2017, nuestra primera actividad de este año para celebrar el Día de la Mujer, pero también en un año especial para la institución porque cumplimos 40 años y este es uno de los festejos que estamos realizando. Por eso invitamos a la población de Bragado, a la ciudadanía, que nos acompañe en esta actividad física, caminar alrededor de la pista de salud o de la pista de ciclismo, como se llame, dos o tres vueltas a partir de las 4 de la tarde. Por eso, como dijo Cristina, estamos esperando a la gente a partir de las 2 y media, si es que no se acercaron a la sede de Falcón 261, a adquirir la camiseta que este año tiene un valor de 100 pesos. Pero igualmente, informo a la ciudadanía que pueden acompañarnos, los invito a acompañar a las damas de la institución a caminar alrededor, porque es importante para nosotros este primer festejo de los 40 años. Y además, toda actividad física viene bien, es uno de los pilares de la prevención de la salud, igual que la nutrición y el cuidado del medio ambiente. Sí, y además, bueno, con la compra de la camiseta está colaborando también con Paralsec, ¿no? Claro, por motivos económicos le hemos colocado un valor a este distintivo de la caminata, que es la camiseta, pero de cualquier manera la gente con cualquier tipo de remera puede acompañarnos. Deseamos que nos acompañen en esta actividad. Además, agradecemos a la municipalidad, especialmente a su secretario de Deportes, Juan Rizo, que nos ha ayudado en la organización de esta actividad tan importante para nosotros y para el cuidado de nuestra salud. Bueno, Juan, reiteramos entonces la fecha y el horario para aquellas personas que quieran participar. Sí, sí. Bueno, el horario de concentración va a ser a partir de las 14.30, 15, aproximadamente 15 horas, ahí en el predio de la pista de ciclismo, para poder dar inicio a la caminata por la vida a partir de las 16 horas. Necesitamos que se acerquen antes de las 16 para hacer la inscripción y demás, porque vamos a hacer una entrada en calor, va a haber un poquito de música, cosa de que los festejos para hacer el primer festejo, como decía María Celia, sea a toda orquesta, como quien dice, ¿no? Así que, bueno, esperemos, descontamos que la comunidad de Bragado va a ser partícipe de eso, así que los esperamos el domingo 19 de marzo, a partir de las 14.30 ya vamos a estar disfrutando de una bella jornada.